El proyecto de Calverni es el gran ideólogo de la generación del 80. Pero el gran hacedor, constructor de esa generación, no es cierto, es El Roque. ¿Cómo se llega a la ley 1420 en ese momento? Bueno, hay una conciencia por parte del presidente y los sectores políticos de gente que era absolutamente necesario ir un paso más allá. Que la creación, que había que establecer el sistema obligatorio de educación porque si no, no había forma de realmente avanzar, no es cierto, en eso. Había que establecer la obligatoriedad, gratuidad, no es cierto. La laicidad en realidad no está establecido directamente con este término. Está establecido indirectamente con la restricción de la enseñanza religiosa. Roca tenía esta idea desde el primer momento. Bueno, el primer ministro de Educación, simplificamos el término, culto, justicia y institución pública, que elige Roca en esta primera presidencia, es el senador Manuel Didimo Pizarro. Y que dice, bueno, que era católico militante, que era católico militante, y que después cuando se sanciona la ley en 1420 es un gran opositor, no es cierto, a la ley en este sentido. Entonces uno puede decir, ¿por qué Roca? Si tenían la idea, porque la construcción del Estado también, era también separar la Iglesia del Estado, por eso en esa presidencia viene la ley de matrimonio civil primero, para que sea el Estado y no la Iglesia. No, en mi opinión, por un concepto anticlerical de civismo, sino por la idea que había que construir el Estado. Y entonces, ¿por qué Roca elige, como primer ministro de Educación, a alguien que tenía una idea o una ideología en materia educativa diferente? Uno podría decir que, bueno, algunas cartas recientes que han aparecido de Roca, no está al margen, ¿no? Es decir, los historiadores del futuro no van a tener las cartas. Los historiadores de la época contemporánea ya no se escriben cartas. ¿No es cierto? Uy, bueno, van a tener los mails, que además quedan en el espacio para siempre. Bueno, puede ser así, puede no ser así. Bueno, la cultura digital, digamos, la supervivencia en el tiempo de la cultura digital es un tema hoy en discusión, ¿no? En la Edad Antigua, las tabletas que se escribían o las piedras que se escribían duraban milenios. El papel dura siglos. La información digital dura décadas. Ciertamente, en este punto. Pero, alguna carta reciente, de Roca con uno de sus hermanos, ¿no es cierto?, que le plantea, perdón, y también Juárez Elman, ¿no es cierto?, que el gobernador de Córdoba, que era concuñado de Roca, era su aliado político, sobre todo Juárez Elman, ¿no es cierto?, un hombre muy clerical, en un área donde vamos a tener que, o vamos a hacer una política diferente. Roca le contesta, sí, Pizarro es un hombre que tiene estas ideas, pero yo confío que cuando entremos en las etapas del conflicto con la Iglesia, el clericalismo, entre la política y el clericalismo, Pizarro se va a quedar con la política. Y, bueno, es el primer ministro de Educación, pero, ¿no es cierto?, la realidad es que cuando Roca quiere avanzar con la ley 1420, acá, entonces tiene que repasarlo a Manuel Lídimo Pizarro. Y aparece una figura que es Eduardo Wilde. Eduardo Wilde como ministro de Educación. Es decir, el cambio de Pizarro por Wilde, en gran medida se produce, porque cuando viene la etapa de avanzar en la ley 1420, ¿no es cierto?, Pizarro no era alguien que estuviese realmente identificado. Y después, cuando viene el debate en el Congreso de la Ley, es un gran opositor a él. Wilde, en cambio, era alguien que estaba, ¿no es cierto?, es decir, una figura que era un médico, escritor, ¿no es cierto?, médico y escritor, un escritor, ¿no es cierto?, realmente han sido muy revalorizadas las obras de Wilde en los últimos tiempos. Y se ha escrito una muy buena biografía de dos tomos, que lo escribió, ¿no es cierto?, una argentina de origen inglés. Y Wilde, sí, Wilde era un hombre que tenía, ¿no es cierto?, no solamente era más anticlerical que Pizarro, era más anticlerical que Roca también. Es decir, Roca no era un anticlerical ideológico, era, ¿no es cierto?, es que quería construir el Estado. Pero este era un paso, digamos, a la construcción. Se estaba separando la iglesia del Estado. Se construyó el sistema educativo nacional. La idea de que ese sistema educativo nacional tenía que ser estatal. Esta idea, Roca la tenía muy... La idea de que la construcción del Estado, Roca la tenía absolutamente muy... ¿no es cierto?, muy... Y que la educación ahí tenía que ser básicamente estatal, ¿no es cierto?, la tenía. La iglesia católica no tenía desarrollado en aquel momento... A ver, depende cómo lo miremos. Es decir, teníamos un porcentaje de alfabetización muy bajo. El porcentaje escolarizado era muy bajo. Y es cierto que sobre ese bajo porcentaje de alfabetización la iglesia jugaba un papel, las escuelas parroquiales. Pero cuando se trataba de extender, tenía que venir, ¿no es cierto?, el papel del Estado. Y acá aparece, bueno, la sanción de la ley 1420 produce un gran debate político-ideológico, un gran debate en el Congreso. Termina produciendo también un conflicto con la Iglesia, ¿no es cierto? Yo siempre digo, las crisis suelen escalar por error de cálculo en este momento. Por la faz laica. Laica, que en realidad uno revisa el texto de la ley, que es una ley muy cortita, muy cortita para las leyes que se sancionan ahora. Yo creo que la práctica legislativa de ley es corta y clara, es una muy buena práctica, ¿no es cierto?, pero... donde en realidad lo que se excluye es la enseñanza religiosa como enseñanza oficial. Pero esto no impedía que fuera del horario de clase se pudiese impartir la educación religiosa, ¿no es cierto? No es que no prohibía la educación religiosa, lo que establecía es que la educación religiosa no debía darse con carácter obligatorio, ¿no es cierto?, en la zona de clase. Pero específicamente permitía que fuera del horario de clase, ¿no es cierto?, se pudiese dar, ¿no es cierto?, y se diese instrucción religiosa. Es decir, no tenía esa ley un concepto antirreligioso como en alguna medida en el debate político, después me parece a mí que se lo deformó, que los que atacaban la ley decían, bueno, persigue como fin, ¿no es cierto?, este punto. Esto a su vez también jugaba en alguna medida un papel en materia de política inmigratoria. En realidad un papel más simbólico que en el sentido de que el grueso de los inmigrantes que finalmente vinieron fueron católicos, o sea, que es este tema. Bueno, pero en aquel momento la idea original de Alberti no era esa, la idea original de Alberti era que iban a venir también muchos protestantes, y que entonces sacar de la educación la obligatoriedad de la educación católica iba a fomentar también. Bueno, todo esto desata, ¿no es cierto?, el conflicto con la Iglesia, que como se, yo siempre digo, bueno, vuelvo al concepto, las crisis se calan por errores de cálculo, ¿cierto?, y en ese momento el obispo de Córdoba, estamos en el año 1884, Monseñor Clara, saca una pastoral muy dura contra el gobierno paralémico de todo esto. Entonces el gobierno dispone que cese en sus funciones el obispo de Córdoba. Estamos en una época donde todos los países hispanoamericanos, ¿no es cierto?, habían planteado heredar el patronato. El patronato era esa facultad que el Vaticano, el Papa, le había dado al Rey de España de poder nombrar en su jurisdicción las autoridades religiosas, ¿no es cierto?, que era una alianza, en alguna medida política, en el Reino de España con el Papa. Todos los países, ¿no es cierto?, hispanoamericanos, reclamaban la continuidad del derecho de patronato en los gobiernos independientes, algo que el Vaticano no se lo reconocía. Y acá aparece el cofe. Entonces, en función de ese ejercicio de derecho de patronato que es el Estado de Argentina, al Monseñor Clara, el obispo de Córdoba, entonces el presidente argentino dice que cesa en su función. Entonces, ahí el nuncio potólico, Monseñor Matera, Monseñor Trovitellán, enviado por el Vaticano, va a Córdoba y toma partido, ¿no es cierto?, por Monseñor Clara. Además, le exige al gobierno explicaciones por un artículo que había salido en el diario oficialista a la tribuna que criticaba a Monseñor Clara y ahí Rocá percibe políticamente, políticamente, que lo que en ese momento está en juego es la autoridad del Estado. Que si cede en ese momento, ¿no es cierto?, toda esa idea de construcción del Estado Nacional, ¿no es cierto?, se va a debilitar, va a entrar en crisis. Y esto se toma una medida muy drástica, es decir, lo expulsa dándole 24 horas al nuncio para dejar al país, cosa que el nuncio hace. Hay otros dos obispos que también los cesan, que son el de Salta y el Santiago del Estero, por haber también emitido pastorales muy duras, ¿no es cierto?, contra el gobierno nacional. En mi opinión, el conflicto con la Iglesia fue una crisis por error de cálculo y no fue un conflicto buscado. Fue algo que se fue, ¿no es cierto?, escalando. Inclusive, por ejemplo, el arzobispo de Buenos Aires, que todavía era Monseñor Aneiro, lleva otra política y evita, ¿no es cierto?, la confrontación en ese momento. Pero, indudablemente, hasta el 1420, ¿no es cierto?, que cuando es sancionada, en realidad, ¿no es cierto?, como podemos ver en el primer censo, que es el de Sarmiento, en 1869, los que sabían leer y escribir no llegaban al 10%, hace que en 1910, el centenario, con un cuarto de vigencia de esta ley, los que sabían leer y escribir son un tercio. Es decir, de un 10 pasamos a un 65 o 66% lo que sabían, ¿no es cierto?, leer y escribir. Cuando uno toma la cantidad, ¿no es cierto?, las cantidades son datos, digamos, no que sea todo, pero son relevantes, y en esta presidencia roca la cantidad de alumnos, la cantidad de escuelas, la cantidad de alumnos, escuelas, ¿no es cierto?, profesores o docentes, y tiene una multiplicación por 2, 3 y 4. Es el periodo, hasta ese momento, donde más cuantitativamente se extiende el sistema educativo, en este punto. Bueno, esta es la primera. Ahora, Roca vuelve a ser presidente 12 años después, 1898. Y ya en el primer mensaje que lea ante el Congreso, el 1 de mayo de 1899, él plantea, mire, y lo dice directamente más o menos con esta palabra, el sistema educativo está anticuado, ya no responde a los fines del sistema del país. Básicamente, él planteaba algo que en aquel momento produjo un impacto, inclusive lo dice con estos términos, demasiados abogados y demasiados latinos. Desbasiados abogados y demasiados latinos. Y poca gente instruida para hacer brazos productivos. Poca gente, ya estaba hablando de 1899. Demasiados latinos y demasiados abogados. Yo soy abogado, no estoy diciendo latinos. Y muy poca gente instruida para transformarse en brazos productivos. Y esta era la idea. Y ahí él tomaba, ¿no es cierto?, el ejemplo, decía, de Estados Unidos. El sistema educativo de Estados Unidos con sus escuelas de agricultura, de industria, de comercio, digamos que conectaban el sistema educativo y el mundo del trabajo. Ahí elige, para esta reforma, como segundo ministro de Educación, a Osvaldo Mañasco, ¿no? Que es un hombre joven en aquel momento, 38 años, un hombre intelectualmente muy capaz. Esto es un comentario al margen que tiene que ver un poco con el estilo político. Cuando Roca llega a la primera presidencia, es un hombre de 37 años. Hay una discusión si el presidente más joven ha sido Avellaneda o ha sido Roca. Porque los dos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese momento él arma. Cuando uno toma todos sus gabinetes de esta primera presidencia, el promedio es 12 años mayor que él. Cuando, en cambio, llega a la segunda presidencia, que es un hombre ya, ¿no es cierto?, 54 años, un hombre, es decir, hace exactamente lo contrario, ¿no es cierto? E incluso, es decir, que él nombra dos ministros jóvenes que son hijos de inmigrantes italianos. Mañasco, Osvaldo Mañasco, que el nombre de Educación es hijo de un inmigrante italiano, y el otro es General Riccheri, que lo nombra, con el Riccheri cuando lo nombra ministro de Guerra, también es hijo de un inmigrante italiano. Es decir, eso en alguna medida ya va reflejando en alguna medida y va absorbiendo los cambios sociales que estaba teniendo realmente la Argentina.